¡Crucifiquenlo! ¡Crucifiquenlo! ¡San Miguel! ¡San Miguel! Es el video pasado, mano Es el video pasado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Crucifiquenlo! ¡Higuita! ¡Ay, Pacharanco! ¿Cómo es? ¿Sabes? Espero que estén muy bien porque obviamente lo están porque están viendo mi canal y yo sé que están bien porque ya llegó las vacaciones el feriado largo pero chiqui huilo si yo soy ateo y Pacharanco y... y... así sea feminista vegetariano fujimorista igual vas a tener el feriado largo así que... ¡Comencemos una vez! porque el tema del día es... ¡Semana Santa! La semana que todos esperan para justificar su alcoholismo Oye, huilo, pero si... si... si Jesús tomó vino ¿y por qué no pudo tomarlo? Ha convertido el agua en vino, ¿no? Todo el mundo sabe que se recuerda esta semana y Pacharanco si eres ateo también porque igual vas a tener vacaciones, papá y en esta semana pasan muchas cosas porque yo sé que todos esperan con muchas ansias esta semana todos esperan los famosos periodos pues para ver las películas, ¿no? clásicas, ¿no? Moisés, Jesús, Ben Hur porque es verdad Pacharanco en esta semana te va a dar como 15 películas de Abraham, 50 de Moisés y más de 100 películas de Jesús es la verdad ¡Ay Dios! a ver... que está dando esta semana santa y vacaciones sobretengo a ver ¡Crucifiquenlo! 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 A ver otro canal, a ver... ay dios mío, dios mío Dios mío que calor viejo o bájale un poquito que también todo el sol está que me cae en la cadena bueno, a lo mío se que hoy día se va cumpliendo tu palabra señor papá aparte de mí este cáliz este cáliza ¿Judas? ¿Judas qué pasa? ¿Por qué vienes con todo? con todo el ejército ¿Qué pasa Judas? no este Judas ¿con un beso traicionas al hijo de Dios? ¿con un beso nomás señor? y ahora todo lo que me han hecho hacer señor ya no puedo y yo lo puedo denunciar a todos señor ¿Qué pasó Judas? todo el asterisco me la dispuso ah, por eso que no podía sentarte en la última cena ya arréselo de una vez arréselo no, Judas no fue otra Moisades no se siguen los egipcios estamos acorralados Moisades ¿qué hacemos? no te preocupes mamacha voy a abrir el mar eh con los dios voy a abrir el mar Moisades ¿qué has hecho? ese río buen coloro uy carajo pero bueno pacharacos existe Netflix y existe Youtube ¿no? o sea el canal de Chiquiwilo bacán ese canal bacán te das suscribir ahí en la campanita le das y te llegan las notificaciones no caso compadre tienes que ver ¿no? es un enfregado era clásico estar en el colegio y esperar el feriado largo porque nadie quería estar en el cole aunque había gente que le gustaba el colegio sí, aunque no lo creas le gustaba el colegio de repente sí tenían carpetas bueno a mí me dolía sentarme en ladrillos era horrible bueno alumnos este jueves y este viernes no va a haber clases y feriado largo de verdad espero que la pasen muy bien que reflexionen en esta semana así tranquilos, tranquilos, tranquilos pero para que no se aburran les voy a dejar tareas desde la página 93 hasta la 250 ¿qué pasa alumnos? claro, para que estén ocupados o sea uno no sabía cuál era peor ¿no? que te dejaran tareas en el colegio o que tu mamá te agarre de empleado porque vacaciones o feriados significaba para tu mamá que tenía Chacho Nuevo un empleado disponible las 24 horas Piche 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 hoy, hoy, hoy ¿qué pasó? ¿Ustedes debe saludar acaso? estoy cansado peor papá ha ido mi actuación de Moisés me cansa pero saluda peor, hola papá buenas tardes y escucha escucha estoy de vacaciones peor papá no me moleste peor ¿qué vacaciones hijo? Estoy de vacaciones peor si la semana pasada no ha sido al colegio por el huaico peor yo no he podido ir ¿y que tiene que ver el huaico acá? Si acá no ves que es pura pampa Oye ya pe pero es un... Por soledad no voy yo Ya tengo que ir... No, no, espera, espera, espera... Estás vacaciones Por semana santa pe, vacaciones Tienes que lavar los platos Tienes que ir a ordenar tu ropa No, no, yo soy ateo pe papá No, no, haces todo eso si no cortas la internet No, no, cortas la internet Pero Pacharaco La semana santa es para reflexionar de todos los Crímenes y homicidios que has realizado Una semana que todos esperamos para darnos cuenta Del valor y del significado esencial Que ok, todo el mundo se va a acampar Es la verdad Pacharaco, es la verdad Porque que yo recuerde la semana santa siempre lo pasaba En familia, no habiendo Benjur Jesucristo Superstar Cosas que pasaban en la tele Ya luego me daban latigazos Obviamente es tradición que tienen latigazos Y ya luego me crucificaban Hasta que le quedaba acá su carpita al chiqui Oh chiqui ¿Quién es? ¿Como es que yo soy el camaleón? No estoy, no estoy Oh chiqui, estaba acá Ya la armé ya Si? También armé la carpa Che chiqui Todas las chelas, todos los tragos Supongo que tu también las traje Si, también las traje La Biblia Antiguo y Nuevo Testamento Acá está marcadito para lo que de la semana santa El vía justo Ya está marcadito Acá mira, en jueces Todo está marcadito Oh chiqui, no estoy hablando de las chicas Las flacas Las chicas también las traje Acá está Nuevo Testamento No, esa chica no Las flacas Que no me había dicho que era un retiro Un retiro espiritual No, para tomar conciencia En esta semana de todo lo que está pasando Nuestra amistad, lo malo, los pecados Que estamos haciendo ¿Por qué estás hablando, compadre? Estamos hablando de un retiro O sea, retiro Retiro Claro, pide chiquita Que estás haciendo nada No, camaleo No, ese retiro Eso no se hace en Semana Santa Después Después Pero no, estoy comprometido Camaleo, no Tú estás casado con dos hijos No Ahora todo el mundo se va de campamento No te preocupes mamá No me estoy yendo a un campamento Me estoy yendo a un retiro No a un retiro espiritual Y la verdad que sí, pacharaco Se van a un retiro Pero se han preguntado por qué A pesar de saber que en la televisión Dan pura película de la pasión de Cristo Igual vemos la televisión Y la verdad es que lo vemos Porque nos sentimos identificados Identificados con los latigazos Que nos daban esto Yo vi a la tele Y te juro que vi a los soldados romanos Con sus tres ramas diciendo Te dije Jesús, te dije Ahora a la próxima Le voy a avisar a tu papá Le voy a avisar a tu papá Esa es la razón, pacharaco Porque muchos seguimos viendo la tele Seguimos viendo las películas Que todos los años repiten, repiten Yo lo descubrí Eso va para mi tesis Apúntalo, apúntalo Y Semana Santa No es Semana Santa, pacharaco Porque sabes que te prohíben comer carne Puro pescado, mamá Puro pescado Y tu casa terminaba oliendo a pescado Porque en esta semana Nadie come carne Supuestamente nadie come carne Nadie come carne Y huilo pacharaco Espero que te haya gustado el video Y si te gustó y estás esperando La Semana Santa Comparte este video En todas tus redes Con tus amigos Con tu pata Con tu compañera Teo Con tu compañero Que es mormón Ya sabes pacharaco Me puedes seguir en todas mis redes sociales En Facebook Como Chiqui Huilo En Twitter Como Chiqui Huilo En Instagram Como Chiqui Huilo Y en Snapchat Como Chiqui Huilo No olvides también suscribirte aquí bajito Y si ya estás suscrito Le das click a la campanita ¿Para qué? Para que te lleguen notificaciones Cada vez que yo suba videos Cada tres meses Más o menos Quiero mandar un saludazo Para Jairo Elías González Para Walter Miguel Para José Carlos Santos Para Joyce Flores Perito Núñez Y Rosa María Un saludazo Gracias por compartir el video Si quieres saludos Comparte este video en público Desde mi página de Facebook Chiqui Huilo Quiero agradecer a la marga Que me regaló este polito Flower Jack Un saludazo Muchas gracias por el polito Y por la gorrita Entré a la tienda Para robar Pero me reconocieron Así que me hice loco Y me lo regalaron Así que los politos estaban Pero bancán La encuentras en la tienda Haga así que esta fue El parque Kennedy A dos cuadritas nomás La información te la voy a dejar En la descripción del video Ya sabes Y bueno Pacharaco Espero de verdad Que pases un bonito Feriado largo Y una bonita Semana Santa Porque este Pacharaco Se despide Se despide Se despide Se despide Se despide Y se va Así que Pacharaco Cuídense Nos vemos la próxima La semana Con otro videito nuevo Cuídense Pacharaco ¡Nos vemos! Ahí está Ya está Listo Este disco me lo han destrozado Ah Por eso que no podía sentarte En la última cena Por eso señor Ya arréselo de una vez Ya arréselo No Judas Tengo hipoglosa Tengo chuño Tengo chuño Chuño para la escalera El atugo El papel higiénico que es importante Ya El atugo Ahí la cucharita Todo Agua embotellada Bolsa de basura también Bolsa de basura Ya ya Lo único que no me cuadra chiqui Es que si estamos en un campamento Debería ser Fuera de ciudad ¿Por qué grabamos? ¿Por qué grabamos? ¿Por qué campamos cerca de tu casa? No, pero es afuera Pero es afuera La inseguridad no se puede Y es que abrí la sábado ¡No podemos correr! No te preocupes mamacha No te preocupes mamacha Ahorita vamos a abrir la Mambacha ¿Por qué predators SERIO En la incómoda últimos 2 Gracias por ver el video.